Solo es por ella Poco a poco Se fue metiendo dentro de mis pensamientos Y sin sentir Se fue adueñando de todos mis sentimientos Poco a poco Se me acabó la voluntad y la fui queriendo Poco a poco Se convirtió en la compañera de mis sueños Sin darme cuenta se adueñó de mi alma y de mi corazón Y me subió hasta lo más alto de este mundo No he vuelto a ser el mismo de antes Desde que llegó su amor Hoy soy feliz Soy feliz Por ella Solo por ella Que en un instante alejó a mi soledad Se fue mi nube gris y apareció mi estrella Solo por ella Por ella Por ella Solo por ella Que me cambió la vida desde que conmigo está Me ven sus ojos y no tengo más respuesta Que si hoy soy feliz Solo es por ella Sin darme cuenta se adueñó de mi alma y de mi corazón Y me subió hasta lo más alto de este mundo No he vuelto a ser el mismo de antes Desde que llegó su amor Hoy soy feliz Hoy soy feliz Soy feliz Soy feliz Por ella Solo por ella Que en un instante alejó a mi soledad Se fue mi nube gris y apareció mi estrella Solo por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Solo por ella Que me cambió la vida desde que conmigo está Me ven sus ojos y no tengo más respuesta Que si hoy soy feliz Solo es por ella Que si hoy soy feliz 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 Gracias.